Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Capricornio, 6 de octubre de 2024. Hola querido Capricornio, te contaré el horóscopo de hoy. Si hay alguien en este momento molestándote en tu trabajo o en tu vida en general, tienes que comenzar a darte valor y dejar a esa persona en su lugar. Por eso mismo tendrás que poner un poco más de constancia en la relación que tienes con las personas en tu camino. A nivel laboral, te servirá hoy de mucho tu sentido de la diplomacia, utilízalo. La base de tu éxito laboral reside en la efectividad, sigue en buena línea. Laboralmente harás gala de tu solidaridad y ayudarás a tus compañeros. No tienes mucho que hacer y eso te servirá para adelantar otros asuntos. No descuides asuntos aparentemente poco importantes porque luego puede ser tarde. En el amor, empezarás a ver con otros ojos a alguien en tu entorno y te vas a sorprender. Música, sigue los buenos consejos que te ofrecerá alguien con más experiencia. No tengas miedo al futuro, solo cambia de perspectiva y busca cosas nuevas. Trata de no agotarte, tu salud se resentirá si no tienes tiempo de recuperarte. Empezarás el día con fuerza y con buen humor, no habrá quien pueda pararte y deberías practicar algún deporte para eliminar tensiones y sentirte bien. Hay un sestil de tu regente Saturno con Neptuno en este día. La felicidad no depende siempre de las personas, sino más bien de la idea que nos hacemos de las circunstancias que nos rodean. Si tienes una bonita relación, ¿para qué empañarla con ideas negativas? Vívela, disfrútala y goza la plenitud, porque la vida transcurre en esos momentos. Hoy precisamente, no ayer ni mañana. Capricornio, en cuestiones de amor no te compliques la vida con pequeñeces. Si le concedes demasiada importancia a gestos y comentarios que escuches, asociados con tu pareja o con alguien que amas, terminaría celoso y con problemas de comunicación. No estás para eso. Lo mejor ante esas situaciones es encoger los hombros y seguir hacia adelante. Es importante que vivas cada día plácidamente, nada de inquietarte por cosas que supongas. Con Venus en la casa 9, sentirás la necesidad de emprender nuevos rumbos emocionales e iniciar nuevas relaciones, pero debes tener cuidado con la ingenuidad, puesto que no todos tus pretendientes tienen intenciones honestas y hay algunos que sólo quieren aprovecharse de ti. La luna en la casa 10 te impulsa a conseguir tus metas y a trabajar con ahínco por aquello que sueñas. La buena fortuna te acompañará en todo lo que hagas, por lo que debes aprovechar este periodo para asegurar tu estabilidad cuando vengan tiempos más difíciles. En la salud, escucha los reclamos de tu cuerpo. Toma una buena cantidad de jugos naturales y agua fresca. Procura eliminar lo más posible las uvas y bebidas con ingredientes artificiales. Muchos síntomas molestos desaparecerán con esa desintoxicación que limpiará tu organismo. Si llegarás a sentir algún síntoma de malestar a lo largo del día, no lo dejes pasar ignorándolo. Dale un tiempo a tu salud y deja por un momento el trabajo o tus obligaciones. Recuerda que nada es más importante que tu salud. Ten cuidado en realizar esfuerzos más allá de tus límites, aunque te sientas lleno de energía. Ten cuidado con las cosas que haces para evitar accidentes. Pon atención a cada acción que realices y no te desconcentres tan fácilmente. A nivel laboral, debes aprovechar las nuevas oportunidades que te ofrece Mercurio. Atrévete a cambiar y no temas dar un giro trascendental en tu vida o viajar al extranjero en busca de nuevos horizontes laborales y estudios de posgrado. Hazlo todo a tiempo y así evitarás precipitaciones de última hora, puesto que este día es un día de mucho ajetreo en tu sector. El laboral también es altamente positivo para ti si estás desempleado, buscando un ingreso adicional. Te llegan noticias de un asunto que esperabas desde hace semanas, dinero y fortuna. Saturno en casa 2 exige que realices cambios en la forma de gestionar tus finanzas. La innovación es necesaria en tiempos de transformación y la falta de flexibilidad puede producir pérdidas fatales. Las combinaciones planetarias de este día estimulan tu imaginación y te ayudarán a encontrar oportunidades en lugares donde puedes poner a funcionar tu dinero de manera efectiva. Pronto estarás en posesión de los recursos que necesitas en estos momentos. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, alto. Dinámica cósmica, una idea o sugerencia que te ayudará a tomar una mejor decisión. Tendencia peligrosa, encerrarte en tus propias decisiones y no aceptar una crítica. Que debes evitar, los comentarios lanzados al vuelo y hablar de una manera poco apropiada. Posiblemente estos días no sean los mejores en cuanto a lo económico. Si sientes que un préstamo puede hacerte salir bien este mes, puedes hacerlo, pero mucho cuidado con los intereses. Muchas veces los préstamos, en vez de ayudar, nos traen más cargas. Frase del día. Si no vives intensamente cada día, no estarás viviendo. La mejor relación de hoy es con los signos de agua, la más tensa, con Leo. Si estás soltero o soltera, si no tienes pareja, no te preocupes porque en este periodo astral con Saturno directo, las cosas llegan en su momento apropiado. Si realmente estás decidido a abrir tu corazón y entregarte con sinceridad, esta puede ser una buena noche para encontrar el amor y proyectarse juntos hacia un futuro más feliz. Tu número especial es el 32. Tu color es el azul. El número universal de este día es el 4. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. 2 y 20 de la mañana. 9 y 15 de la mañana. 3 de la tarde. 4 y 45 de la tarde. Los números de la suerte en el azar son el 13, 14, 29 y 35. Puede que estés atravesando un momento complicado, pero la energía de la luna creciente en tu signo te aportará la serenidad que necesitas para aceptar situaciones que ahora mismo no es posible cambiar. Capricornio pasa por un momento delicado el día de hoy. Es probable que estés reprimiendo sentimientos o pensamientos y eso te esté provocando unos cuantos dolores de cabeza. No dejes que eso pase, la represión nunca es buena, nos hace esconder cosas importantes que necesitan salir de nuestra mente. Comienza a hablar lo que deseas el día de hoy, Capricornio. Suscríbete y activa la notificación para no perderte ningún video. Tienes expectativas elevadas para ti y tu pareja, lo cual es saludable para la relación. Hoy es un día para celebrar la capacidad de sorprenderse mutuamente y luego cumplir con esas expectativas mutuas. Es esencial que elimines las distracciones y actividades secundarias que te apartan de tu trabajo y te impiden concentrarte en lo que realmente importa, tu labor y sus beneficios. No dejes que lo secundario prevalezca sobre lo esencial y céntrate en lo verdaderamente importante. Hoy es el día para comprometerte con tu salud física, cuida tu cuerpo. Mejora tu alimentación, haz ejercicio y practica la meditación. Comienza gradualmente y avanza hacia una disciplina y dieta más rigurosas. Tu cuerpo te lo agradecerá. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y, con su ayuda, seguiremos creciendo. La clave del día de hoy está en la autoestima. Ten confianza y acrecienta tu capacidad amorosa y laboral. Sea abierto y amistoso, acéptate tal cual eres. Las visiones y los sueños no se acercan a tu realidad en estos días. Debes consolidar tu presente y adecuarte a lo que tienes para poder planear mejoras sobre terreno firme. Deja las ensoñaciones para otro momento y concentra tus esfuerzos en hacer realidad lo planeado desde hace tiempo. Si logras concentrarte con los pies sobre la tierra, serás afortunado en todo lo que emprendas. El amor que recibes debería ser una fuente inagotable de dicha y no de preocupación, Capricornio. El día de hoy hay muchas posibilidades de que una persona que era muy especial para ti aparezca de nuevo. Tranquilo, date un rato libre para conversar con esa persona y ponerte al tanto. Deja el orgullo a un lado y dale una oportunidad para hablar de cosas que no hayan quedado claras. Mantente positivo. Es posible que, debido a ciertas situaciones desagradables al inicio del año, creas que este no será bueno para ti, pero es importante tratar de no caer en pensamientos negativos, ya que esto puede ocasionar que ese temor tuyo de que este no sea un buen año se haga realidad. Capricornio, tu horóscopo nos dice que la triple conjunción en trigo no amarte en casa 6 te llenará de premios y recompensas en los próximos días, si te enfocas hoy en tu ámbito laboral cumpliendo tus obligaciones y realizando a cabalidad las tareas encomendadas. Debes tener cuidado con los excesos de expectativas debido a la intensa necesidad emocional por la que estás pasando. Toma las riendas de tu corazón para dirigirlo en dirección a tu felicidad, pero teniendo en claro las reales oportunidades que tienes. Las separaciones temporales terminan y nuevamente regresa a tu lado esa persona que te interesa. Antes de seguir adelante el día de hoy, pregúntate a ti mismo si no dejaste algún pendiente en el pasado que pudiera causar daño en tu presente. Si es así, entonces córtalo para siempre para que tu vida sentimental no se vea afectada por este tipo de situaciones. Si llevas mucho tiempo solo, ya no te sientas mal. El día de hoy es el indicado para que te armes de valor y cambies eso. Decídete a cambiar las cosas y no dejes pasar nada, ya que las mejores cosas suelen darse en los lugares donde menos esperan. La luna en casa aún no te llena de un torrente expresivo y de una gran necesidad de hacerte notar entre los tuyos y ser reconocido por tus méritos. Debes controlar estos impulsos y ser paciente para recibir tu merecida recompensa. No hagas caso de todo lo que te digan hoy, Capricornio. Y si se trata de un consejo, ponlo en cuarentena. Últimamente te has dejado llevar a diario por opiniones ajenas y esto no te ha dado buenos resultados. Sin embargo, en estos momentos pareces propenso a aceptarlo de nuevo. Al menos, cuestiona la veracidad de lo que te cuentan, más adelante comprobarás que se trataba de una encerrona. Hoy, reflexiona sobre una decisión que has de tomar libremente, sin influencias externas. En el ámbito sentimental, hoy tendrás ocasión de echar una mano a tu pareja en un tema que le preocupa. Capricornio, no lo dejes para más adelante, porque ahora tienes muchas ocupaciones a diario. Él necesita que lo hagas ahora y siempre podrá sacar un poco de tiempo para una cuestión que atañe a tu amor. Debes cuidar tu sistema muscular y óseo, especialmente por excesos de fuerza que realices en el trabajo. Realiza tus actividades con calma y atención, ya que puedes tener accidentes. Cuídate de contagios por vía aérea. Tu estado de salud se verá totalmente afectado por aquello que realmente nunca has tenido en mente. Cuando hay enfermedades que ni siquiera conoces y acaban siendo una realidad, debes estar preparado para afrontarlas. Busca un buen especialista y haz todo lo posible para dejar atrás cualquier miedo. A medida que han superado pruebas juntos, el equipo de trabajo se ha afianzado y hoy se esfuerza en la recta final por vencer su mayor desafío hasta la fecha. La colaboración nos llevará al éxito. Confía en tus colegas, el área de tu trabajo se encuentra ahora altamente favorecida. Si estás en espera de un empleo o recientemente te has quedado cesante, pronto tendrás buenas noticias. Pero aún no será lo que deseas, lo cual será mejor que lo esperado. Puede ser que en los próximos días llegue alguna noticia asociada con una persona del lugar donde trabajas. Cuidado con divulgar algo sobre eso, ya que hacerlo no te traería nada bueno. Sé discreto y tenlo presente para no ser sorprendido. Practica tu prudencia si tienes pensado ir a un casino o participar de un juego o concurso. Debes estar alerta para no descuidarte, pues de hacerlo podrías perder dinero. Sin embargo, si eres prudente y te retiras en el momento preciso, no tendrás nada contra ti, al contrario, saldrás con más de lo que tenías al comenzar a jugar. Revisa tus cuentas bancarias y, si es necesario, aprende a administrar mejor tu dinero. Si has sacado algo a crédito, trata de pagar antes de que esa compra te genere intereses y termines pagando de más. Si en tu trabajo todo marcha bien, sería un buen momento para pedir un aumento. Es un buen momento para dar inicio a un negocio familiar, dará buenos resultados y en lo que corresponde a tu estabilidad económica no se verá afectada por este gasto que realizarás. No te limites a invertir en este negocio, ya que con el tiempo crecerá y te dejará más de lo que invertiste en él. Leo y Capricornio, compatibilidad de signos en el amor, amistad y trabajo. ¿Es tu signo compatible con el de tu pareja? ¿Quieres montar un negocio y te gustaría conocer la compatibilidad con tu socio? ¿Es tu signo compatible con el de tus amigos? La compatibilidad de Leo y Capricornio tiene tendencia a ser baja, pero en ocasiones su unión puede funcionar muy bien, siempre que ambos se olviden de su orgullo y unan sus esfuerzos por un bien común. Entre las cualidades que comparten están la nobleza y la honradez. Leo tiene un sentido natural del orgullo, la dignidad y la lealtad. Admira a Capricornio por su fortaleza y le respeta. Capricornio, por su parte, sabe llevar a Leo mucho mejor que otros signos. Aunque sus formas de ver la vida sean tan distintas, Leo puede cansar a Capricornio con su ímpetu y su entusiasmo, y Capricornio puede llegar a aburrir a Leo con su pesimismo. Leo y Capricornio en el amor. Sus notables diferencias a la hora de elegir a las personas que les rodean a lo largo de la vida pueden suponer ya el primer obstáculo para que Leo y Capricornio lleguen a poder establecer una relación sentimental con vistas, de futuro. Los Capricornios son personas cautas, especialmente en el amor. Se toman su tiempo, analizan a las personas e intentan hacer siempre la mejor elección. Esto le hace rechazar o poner barreras frente a Leo, que siempre impregna todo con el aquí y ahora y que se muestra como un experto en el arte de la seducción y de los placeres de la vida. Sin embargo, por mucho que Capricornio se lo proponga, si a Leo le interesa conocerle mejor, no podrá resistir el ataque del rey de la selva, porque pondrá toda la carne en el asador para conseguir atraer la atención de Capricornio. Si Leo y Capricornio acaban atrayéndose mutuamente, esta relación se convertirá en un romance intenso donde prevalecerán los sentidos sobre los razonamientos. Leo y Capricornio tendrán que explorar también en otros aspectos de la relación si lo que desean es que ésta perdure en el tiempo. No sin lugar a dudas, pueden conseguirlo si buscan los causes para ello. Conclusión Leo y Capricornio en el amor Aunque no será fácil, las relaciones que lleguen a buen puerto serán duraderas. Hoy será un día en el que los Capricornios tendrán que enfrentar decisiones importantes. Las estrellas te sugieren que pongas todo de tu parte para evaluar cada opción detenidamente. Si algo en tu vida requiere un cambio o ajuste, este es el momento ideal para tomar decisiones cruciales que puedan tener un impacto a largo plazo. No dejes que las dudas te frenen, ya que hoy el universo te empuja hacia un camino de claridad y acción efectiva. Es posible que una persona muy importante en tu vida esté pasando por un mal momento económico. Si te pide ayuda, no dudes en ofrecerle tu asistencia. A veces, un pequeño gesto de apoyo puede hacer una gran diferencia en la vida de quienes nos rodean. Recuerda que lo que siembras, cosechas. Al brindar tu ayuda, fortalecerás tus lazos y recibirás gratitud y apoyo en el futuro. Además, hay una alta probabilidad de que tú ya hayas vivido una experiencia similar, lo que te da la capacidad de comprender lo que esa persona está atravesando. Otra situación que podría preocupar a alguien cercano a ti es un conflicto en su relación de pareja causado por personas externas que han intentado interferir. Hoy es un buen día para que les brindes tu apoyo emocional. Recuerda que estos momentos de crisis pueden sucederle a cualquiera, incluso a ti, y en este caso, tu experiencia podría ser muy útil para ayudar a esta persona a superar las dificultades. Sé un pilar en su vida y no te alejes. El caprino de hoy está lleno de energía y capacidad para llevar a cabo grandes planes. Si realmente te enfocas en vivir de manera plena y positiva, las cosas comenzarán a fluir con mayor facilidad. Deja de lado las dudas y comienza a creer más en ti mismo y en tu intuición. Hoy, cualquier acción o decisión tomada desde el corazón tiene pocas posibilidades de fallar. Tu naturaleza práctica y cuidadosa, combinada con esa energía extra que te acompañará, te permitirá tener éxito en casi todo lo que te propongas. Este será un día para que Capricornio disfrute del tiempo con los más pequeños del hogar. No subestimes el poder de la diversión y el juego para traer alegría y renovación a tu espíritu. Aprovecha este día para conectarte con los que amas y reavivar la pasión en tu relación de pareja. Si llevas tiempo sintiéndote algo distante de tu ser querido, hoy será una excelente oportunidad para reconectar y fortalecer los lazos que los unen. Recuerda que una relación amorosa siempre requiere atención y dedicación y hoy es el momento perfecto para ello. Podrías tener un encuentro fortuito con la persona que te interesa. Este inesperado encuentro podría llevarte a conclusiones equivocadas, ya que es posible que creas que esa persona está en otra relación. Sin embargo, las estrellas te advierten que esto no es necesariamente cierto, lo que ves podría ser simplemente una amistad cercana. Mantente con la mente abierta y evita hacer suposiciones precipitadas. El universo te está dando una oportunidad para observar y aprender más antes de sacar conclusiones. Es importante recordar que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Las discusiones y los reproches que te ha hecho tu pareja deben ser olvidadas. Haz lo posible por no agrandar esos malentendidos, ya que podrían distanciarte emocionalmente. El amor requiere paciencia y, a veces, es mejor dejar que el tiempo cure ciertas heridas en lugar de insistir en ellas. Aprovecha este día para reconciliarte con tu pareja y disfrutar juntos de las buenas noticias que les esperan. En lo laboral, hoy podrías obtener una ganancia inesperada. No te dejes llevar por la ilusión de que todo será fácil a partir de ahora. El éxito requiere esfuerzo diario y constante. Aunque hoy las cosas fluyan sin mucho esfuerzo, es esencial que te mantengas enfocado en tus objetivos y no te desvíes. La victoria que obtengas hoy será un recordatorio de lo que puedes lograr si te mantienes persistente y comprometido. Si el dinero no fluye con facilidad durante esta jornada, no te desanimes. Recuerda que el éxito financiero requiere paciencia y esfuerzo constante. Haz lo necesario para que tu situación mejore y pronto verás los frutos de tu trabajo duro. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.